Sé feliz, come saludable, haz ejercicio, duerme ocho horas, sé exitoso, ama lo que haces, encuentra el amor de tu vida, viaja, sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir, pero ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, espero que te quieras. ¿Qué es el amor propio? Fíjese que cuando hablamos de amor propio, a mí me gusta mucho empezar al revés y empezar diciendo qué no es el amor propio, porque creo que así nos es mucho más fácil entender lo que sí es. Y entonces, ¿qué no es el amor propio? El amor propio no es algo que vas a encontrar allá afuera, o sea, no es algo que de repente vas a conseguir, que de repente vas a decir, ay, ya me llegó, o sea, por fin me cayó el cielo, aquí está, yo ya lo tengo. Y no es algo que te llega después de una semana de retiro espiritual, o después de que fumaste o hiciste ayahuasca, no sé cómo se hace la ayahuasca, después de que te volviste yogui, después de que te volviste vegano, después de tres meses en terapia. Creo que tenemos mucho la idea de que el amor propio sí se ve, o así es, ¿no? Pero a mí me gusta mucho explicar que el amor propio es algo que ya vive aquí dentro de nosotros. A veces no sabemos, porque está escondidísimo, empolvadísimo, en el rincón más recóndito de nuestra alma, pero de verdad que se los prometo, ahí está. Lo que pasa es que el amor propio es algo que tienes que construir, algo que tienes que formar, que trabajar todos los días. Y me gusta mucho equipararlo a una plantita, porque una plantita la tienes que regar todos los días para que crezca, ¿no? Y no es cuando ya le sale la primera flor, o la primera ramita, o la primera hojita, y dices, ay, ya la plantita ya está, no, ahí la voy a dejar. No. El amor propio, como la plantita, la tienes que trabajar todos los días. O sea, la plantita la sigues regando, la pones al sol, la mueves para que se le acomoden las ramitas, y si saben de plantas, saben de lo que estoy hablando. Y el amor propio es lo mismo. El amor propio se trabaja todos los días. Y tampoco es una recetita de cocina de que, ah, es que yo me sentí bien conectada con el amor propio. Aquella vez que medité, entonces todos los días voy a meditar porque así voy a encontrar mi amor propio. No necesariamente. Va a cambiar la forma en que conectas. Y no va a pasar de la noche a la mañana que ya todos los días estoy haciendo esta meditación, ya me llegó el amor propio, ya lo tengo, ya está aquí, ¿no? Creo que tenemos mucho esta idea de que una persona que se ama a sí misma nunca tiene miedo. Una persona que se ama a sí misma nunca se compara, nunca se pone nerviosa, ni le sudan las manos. Una persona que se ama a sí misma no tiene inseguridades, no duda de sí. Ni una persona que se ama a sí misma es casi como un superhéroe que puede hacer todo en la vida, ¿no? Y no, no, es todo lo contrario. De verdad que el amor propio es, no es algo que te llega cuando ya estás lista, cuando ya estás perfecta, entonces, entonces ya me puedo amar. No, el amor propio es saber que no eres perfecta, que nunca lo vas a hacer, pero dejar de buscar esa perfección y decidir amarte así tal cual eres, así. Porque ya así como eres, eres digno de recibir amor. Yo les aseguro que todas las 32 personas que están aquí conectadas el día de hoy merecen amarse. Así ya como eres, eres digna de amor. No cuando pierdas 10 kilos, no cuando te compres ropa nueva, no cuando te den un ascenso, no cuando ganes más dinero, no cuando te cases o consigas novio, no, ahorita sí, así como estás. Te lo prometo, ya eres digna de recibir amor. Y entonces, ¿qué sí es el amor propio? Porque empecé diciéndoles lo que no es, ¿no? ¿Qué sí es? Fíjense, me encanta ese concepto porque el amor propio no es una ciencia. Créanme que yo no soy una iluminada que de repente dijo, ya lo entendí. No, el amor propio es el amor, el amor que sientes por tu pareja, el amor que sientes por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos, el amor genuino, el amor de verdad, nuestras ideas de amor que de repente tenemos que no tienen nada que ver con el amor. ¿Y qué es el amor de verdad? Yo creo que el amor de verdad, en mi opinión, es paciencia, es aceptación, súper importante, compromiso y compasión, mucha compasión. ¿Y cuál es la diferencia entre el amor propio y el amor, el amor que sientes por otros? La única diferencia es que todas estas cosas que te acabo de decir, en vez de dárselas a otro, te las vas a dar a ti. Y tal vez suena muy, o sea, como, total, el compromiso es contigo, porque nos vamos a tropezar, porque nos vamos a caer. Y vas a ser tú la persona que cuando estés tirada en la lona, tú la primera persona que te vas a tener la mano. Ese es el compromiso contigo, de yo estar ahí para ti, siempre hasta que la muerte nos separe, literalmente. Ya que entendemos qué es el amor propio, a mí me gusta mucho hablar de por qué es importante el amor propio. Y el amor propio es importante por una razón muy sencilla, porque depende de tu amor propio todo lo que vas a lograr en tu vida. Tus relaciones de pareja, tu vida profesional, tu salud, inclusive tu salud, porque se basa en decisiones. Y para entenderlo, a mí me gusta ejemplificar esta parte con un ejemplo, porque me gustan mucho los ejemplos, porque así es como yo aprendo. Y me gusta decirles, el amor propio es como una moneda de cambio, como un tipo de cambio, ¿no? Y entonces, imaginémonos que una persona que tiene amor propio va por la vida con los bolsillos o con la cartera llena de dinero, de la moneda más cara que tú te quieras imaginar, oro, euros, dólares, lo que tú quieras. Y entonces, esta persona llega a la tiendita de la esquina, que para este ejemplo me gusta decirle, la tiendita de la vida, y sabe que todo lo que ven los aparadores lo puede comprar, todo. Aquel proyecto que tú dices, no, no, ese no es para mí. Aquel hombre o mujer que tú dices, es mucho para mí, no, yo no merezco una pareja así. Aquel trabajo que tú dices, no, yo no merezco ganar tanto, o sea, ¿cómo les voy a pedir tanto dinero? Todo. Esa persona sabe que lo merece todo. Y por el contrario, ahora imaginémonos a la persona que no tiene amor propio, que ni sabe qué es, nunca ha escuchado este concepto. Esta persona va por la vida con los bolsillos vacíos, sin cartera ni bolsa siquiera. Y entonces llega a la tiendita de la vida y le dice a don Rafa, don Rafa, ¿para qué me alcanza? Y me gusta mucho hacer hincapié en esta parte, ¿para qué me alcanza? Porque con esta frase les estoy dando a entender que esta persona no tiene idea de su valor y de lo que merece, y que va por la vida creyendo que le alcanza o que merece aquello que alguien le dijo que merece, aquello que alguien le dijo que es. ¿Cuántas veces no nos pasa que alguien nos dice, es que tú eres muy superficial y tú vas por la vida jurando que eres una persona muy superficial. Te defines por lo que otros te dijeron. Lo que les quiero decir con este ejemplo es que el amor propio se enseña, se enseña a los demás. Y tú les enseñas a los otros quién eres, cuánto vales, lo que mereces, tus capacidades. Y creo que me gusta cerrar esta parte con una frase que es la medida en que tú te amas a ti mismo va a definir tu realidad. Y se los prometo que es cierto. En la medida en que tú te ames, eso es la realidad que vas a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!